Terrible incendio deja reducido a cenizas un grifo en la carretera Bambamarca-Cajamarca. A continuación, los detalles. Un incendio redujo en cenizas al grifo El Amigo, ubicado en la carretera Bambamarca-Cajamarca, en la provincia de Hualgayó. El siniestro se inició cuando personal del grifo descargaba el combustible de este camión cisterna, que también fue afectado. Las llamas llegaron hasta una altura de 15 metros. Los pobladores testigos del hecho no pudieron ayudar en nada, pues no sabían cómo controlar este tipo de incendio. Aparte del camión cisterna, dos vehículos resultaron incinerados. Asimismo, una vivienda cercana al grifo también fue afectada. Con apoyo de los vecinos, se logró sacar parte de los enseres y animales menores. Momentos más tarde se controló el fuego utilizando un cargador frontal y tierra. El propietario y trabajadores del grifo fueron evacuados al hospital de Bambamarca. Afortunadamente, nadie sufrió quemaduras. Tras lo sucedido, autoridades en Bambamarca han anunciado iniciar operativos para verificar las condiciones en las que funcionan otros grifos y así evitar una posible tragedia.